Pues muy buenas tardes, buenas tardes, amigo docente, compañero maestro, compañera maestra, ya estamos aquí de regreso con otro video más, aquí directamente en tu canal, Didier Rebolledo, Innovación Magisterial, porque el día de hoy, hoy domingo, ya estamos pues todos los compañeros que se dieron a la tarea de participar en los procesos de promoción horizontal y horas adicionales, pues ya parte de ello ya se están concluyendo en estos días y qué bueno esperar ahora los resultados que sean favorables y sobre todo pues que exista una buena cantidad, ¿verdad? De presupuesto, de presupuesto monetario para pues a todos aquellos que puedan aparecer en esa lista de prelación, pues se vean beneficiados. Me da mucho gusto saludarte hoy domingo 4 de julio, 4 de julio del 2021, ya unos cuantos días de este cierre del ciclo escolar 2020-2021 y pues vámonos encaminando a lo que ya podría hacer ese regreso a clases para el ciclo escolar 2021-2022 aquí en nuestro estado de Guerrero porque el día viernes, el día viernes 25 de junio del año 2021 se emitió ya en el periódico oficial del gobierno del estado, esta publicación la realiza el gobernador, el que representa el poder ejecutivo aquí en nuestro estado, el gobernador del estado, el licenciado Héctor Astudillo Flores, comparte ya esta publicación en el periódico oficial sobre el acuerdo, sí, vamos a hacer un poquito más grande, el acuerdo que establece las bases para la instrumentación del programa estatal para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 en el estado de Guerrero. Quédate conmigo, te invito a que te quedes porque voy a compartir contigo esta lectura de este presente acuerdo para que pues tú como docente, maestra, maestro, pues vayas pensando también en ese posible regreso a clases, cómo poderlo hacer de la mejor manera, la situación que todavía seguimos viviendo, esto no se ha terminado, actualmente nuestro bello estado se encuentra en un semáforo de tonalidad verde, pero esto no quiere decir que se puedan hacer muchas actividades ya tan abiertamente, hay que seguirse cuidando, seguir tomando las medidas sanitarias, sé que pues todos tenemos alguna necesidad por cumplir, pero sobre todo el que sigas cuidándote, por favor, y pues viene un periodo de receso escolar para nosotros como docentes, un periodo vacacional para muchas familias en nuestro estado y en la república en general, pues esperemos que esta situación pues conlleve a que no se originen más contagios y podamos estar pues con la posibilidad de que no haya un cambio de semáforo y estemos de regreso en nuestras aulas y poder acompañar a nuestras niñas y niños en su aprendizaje. Pues bueno, ya con esta parte introductoria que acabo de compartirte, te presento ya directamente lo que sería el contenido de este documento que emite el poder ejecutivo de aquí, de nuestro estado de Guerrero, el gobernador que nos representa a nivel estatal. Este dice lo siguiente, aquí viene una serie de sección de avisos, otras en relación a lo que es el parlamento, vamos a saltar esta parte, la vamos a omitir en cuanto a la lectura de este documento y vamos a ir a centrarnos poco a poco en lo que nos dice. Poder ejecutivo, acuerdo que establece las bases para la instrumentación del programa estatal para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 en el estado de Guerrero. Y pues nos dice que al margen tiene un sello del escudo oficial, a la letra dice, contiene los datos generales del gobierno del estado libre y soberano de Guerrero, del poder ejecutivo, con la representación del licenciado Héctor Antonio Estudillo Flores, gobernador constitucional del estado de Guerrero y con fundamento en algunos artículos, párrafos y numerales correspondientes, pues nos da a conocer que considerando algunas situaciones, aquí voy a hacer un poco de remembranza a lo que nos lleva pues a la obtención de este acuerdo de parte del gobernador, considerando que en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, de la República Popular China inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 y pues que esta situación pues empezó a generar una serie de contagios pues primero en algunos lugares cercanos a este lugar y posteriormente ya una situación que todos conocemos a nivel mundial y que debido a eso el día 11 de marzo del 2020 pues la OMS o la Organización Mundial de la Salud declara que la COVID-19 pasa a ser una epidemia, si pasa de ser una epidemia a una pandemia por lo cual pues implicó todo toda la historia que nosotros ya conocemos y sobre todo lo que fue el cierre de las escuelas como método preventivo, acción preventiva en relación a pues evitar una situación de contagios pues masivos, ¿verdad? Y debido pues a este panorama y derivado de la asesoría e información que fue brindada al Pleno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas en su sesión celebrada el 14 de marzo de 2020 es cuando se inicia y se da la determinación por parte de la Secretaría de Educación Pública en ese ejercicio de sus facultades y apego a lo establecido en la Ley General de Educación determina que por ser un caso extraordinario simplemente la suspensión de clases, ¿sí? Y esto pues lo conocemos muy bien, quedó establecido en los siguientes acuerdos, acuerdo 02-03-2020 que fue publicado en el diario oficial, aquí durante el transcurso del video tú vas a ver la fecha en la cual fue publicado, puedes ir a buscarlo si así gustas para volver a recordar qué nos decían cada uno de esos acuerdos, también está presente el acuerdo 06-04-2020 y el acuerdo 09-04-2020 respectivamente. Y pues debido a esto se establecieron que tendríamos que entrar a una jornada nacional de sana distancia cuya vigencia pues fue del 23 de marzo al 30 de mayo del 2020 y con fecha junio de 2020, sí, con fecha junio de 2020, pues la Secretaría de Salud a través de la Secretaría de Prevención y Comunicación de la Salud, subsecretaría, perdón, presenta para conocimiento y observación general el semáforo de riesgo epidemiológico COVID-19, indicadores y metodología. ¿Qué nos quería decir esto? Que pues a cada estado se le compartió un semáforo con cuatro colores, verde, amarillo, naranja y rojo y los cuales pues se iban presentando semana a semana y de acuerdo a eso se iba obteniendo pues ahora sí que el estatus de cada estado para saber en qué calidad se encontraban sobre todo en el reporte de contagios a nivel local, sí, a nivel estatal, municipal y comunidades, ¿verdad? aledañas. Entonces, pues de acuerdo a eso se instruye este semáforo de riesgo epidemiológico y el cual pues nos lleva, como ya lo decía, a diferentes tonalidades y derivado de esa evolución favorable, sí, nos dice aquí que ya derivado de la evolución favorable, la Secretaría de Educación Pública y de Salud el día 28 de mayo del presente año emiten de manera conjunta la versión actualizada de la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19, misma, misma guía que te voy a dejar aquí en el vídeo, te voy a dejar el enlace para que tú puedas ir a consultar esta guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19 que pues te la presento aquí brevemente, es esta guía, sí, es esta guía que nos habla sobre esa orientación para la reapertura de las escuelas y viene aquí, está en su versión 2.0 actualización o actualizada el día 28 de mayo del 2021, por lo cual pues te invito a que como autoridad educativa a lo mejor director, supervisor, jefe de sector, no sé, en la figura educativa que tú te encuentres, pues puedas llevar a cabo este análisis con tu colectivo, con tus compañeros de trabajo sobre esta guía y poder ir estableciendo a lo mejor las posibles acciones, medidas que se pudieran dar para pues llevar a cabo esta reapertura de la escuela de una manera ordenada, de una manera paulatina y sobre todo con un carácter inclusivo, verdad, de volvernos a reactivar al trabajo docente en relación a frente a grupo porque pues hemos estado desarrollando un gran trabajo a distancia todos los docentes de nuestro bello, nuestra bella república mexicana, perdón, nos hemos encontrado trabajando a distancia con nuestras niñas y nuestros niños, no hemos parado, no hemos tenido un descanso tan ahora sí que pues merecido, verdad, como el que ya de verdad estamos próximos a llevar a cabo en estos días, un descanso ya que era pertinente tenerlo porque ha sido un trabajo muy arduo, muy amplio, con horarios que pues no han estado pues establecidos ya oficialmente en el hecho de decir hasta aquí puedo atender, son jornadas amplias de 24 por 7, sí, entonces hay que seguirle echando ganas, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir demostrando de qué estamos hechos, de qué están hechas las maestras y los maestros de la república mexicana, vamos a seguir avanzando compañeros y entonces pues este acuerdo que se emite aquí en el estado de Guerrero toma en cuenta en consideración esta guía y el gobierno del estado pues también se ha dado a la tarea de hacer esa difusión de los diversos ordenamientos y disposiciones sanitarias que se deberán observar para la apertura de los establecimientos y así también para el inicio de las diversas actividades laborales, sociales y aquí nos dice educativas con el propósito de reducir los contagios provocados por la pandemia de COVID-19, nos habla en relación a que se ha estado llevando a cabo el plan nacional de vacunación que esperamos pueda ya abarcar a más, a más población y sobre todo que pueda llegar esa vacuna en relación a la población infantil, sí, a toda la población infantil o este adolescentes y jóvenes puedan ser vacunados también para pues así de cierta forma nos no lo digo con un aspecto de que yo sea doctor verdad pero yo considero que a lo mejor ya teniendo una vacunación ya más masiva en la población en general pues pudieran sí ya darse unas mejores condiciones de este regreso de reapertura a las escuelas y pues a partir del 24 de mayo del presente año que ustedes se han dado cuenta nuestro bello estado de guerrero la entidad se encuentra en semáforo verde y así se ha mantenido durante dos periodos entre ellos están los siguientes del 24 de mayo al 6 de junio fue el primer periodo y el segundo pues transcurre hasta la fecha del 7 al 20 de junio sí derivado de esto y derivado de todo lo anterior es indispensable nos dice aquí es indispensable el regreso a clases presenciales en los distintos niveles y modalidades educativas del estado de guerrero por lo que la instrumentación de un programa estatal para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 es el medio idóneo sí es el medio idóneo para lograr que nuestras instituciones se conviertan en escuelas que cumplan con los protocolos para el regreso seguro a clases presenciales y garantizar lo establecido en el artículo tercero constitucional que todos conocemos en correlación con el artículo 5 de la ley general de educación que pues toda persona ejerza su derecho a la educación el cual es un medio para adquirir actualizar completar y ampliar sus conocimientos capacidades habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional como consecuencia de ello contribuir también a su bienestar a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte para ello y para el gobierno del estado y la sociedad en general es de interés formalizar el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 respetando las medidas sanitarias contempladas en los diversos ordenamientos que rigen la actividad educativa y del cuidado de la salud por lo anterior ya después de todo este desglose de introducción a lo que es ya el punto central de lo que es este acuerdo por lo anteriormente expuesto y fundado el gobernador del estado en su calidad de pues de este poder ejecutivo que él tiene ha tenido a bien pues expedir el siguiente acuerdo que establece las bases para la instrumentación del programa estatal para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 en el estado de guerrero y aquí pues hago un comentario en relación a que en días pasados si tú observaste amigo docente de guerrero se hizo una publicación en la página de la secretaría de educación guerrero que se encuentra en el facebook si aquí la puedes encontrar una pública la publicación de la cual te voy a hacer mención inclusive aquí ya aparece lo que es la publicación en torno a este acuerdo el cual también aquí está el enlace del documento para que tú lo puedas consultar mismo que te voy a dejar aquí en la descripción del vídeo o te invito a que observes la descripción del vídeo ahí vas a encontrar algunos enlaces para los de los documentos que yo te estoy haciendo mención y entre ellos este que es el acuerdo para la instrumentación del programa estatal para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 también encontrarás en esta en esta página de facebook de la secretaría la publicación donde se afirmó este presente acuerdo donde participaron pues el gobernador el secretario de educación subsecretario y pues algunas organizaciones sindicales tanto en representación de los maestros del presente y de el suspec por parte de los maestros estatales entonces pues se firmó este acuerdo para ahí ya es ir estableciendo precisamente estas bases para ir reaperturando las escuelas y pues ya ahora de acuerdo a los siguientes artículos que aparecen en este acuerdo pues te hago mención de ellos artículo primero que nos dice el artículo primero pues este artículo nos habla sobre el reinicio de clases presenciales en los distintos niveles y modalidades educativas del estado de guerrero si a través de que a través del establecimiento de las bases para la instrumentación del programa estatal para el inicio y desarrollo de este ciclo escolar que está por venir 2021-2022 y cumpliendo las recomendaciones sanitarias emitidas por la autoridad competente con la finalidad de lograr que nuestras instituciones se conviertan en escuelas que cumplan con los protocolos para el regreso seguro a clases presenciales esto en el artículo primero artículo segundo la instrumentación del programa estatal para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 será emitido y coordinado por la secretaría de educación guerrero así como las demás disposiciones de carácter general que se requieran en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la publicación del presente instrumento legal el cual será de manera ordenada inclusiva equitativa y escalonada bajo el esquema siguiente estamos hablando de que por ejemplo el día 25 de junio se llevó a cabo la publicación de este de este diario oficial del periódico de aquí del estado de guerrero el periódico oficial del estado de guerrero 25 de junio habría que contar esos 10 días hábiles y se estaría hablando que a más tardar el día de mañana o en esta semana que está por concluir ya este presente ciclo se esté dando la publicación de este presente instrumento legal si el cual será de manera ordenada inclusive equitativa y escalonada bajo el esquema siguiente primero se instaló o se llevó a cabo la instalación de la comisión estatal del programa estatal para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 misma que está integrada por las personas titulares que te voy a hacer mención aquí del poder ejecutivo del estado de la comisión de educación del h congreso del estado de las presidentas y presidentes municipales de la secretaría general de gobierno de la secretaría de educación guerrero de la secretaría de finanzas y administración de la secretaría de salud de la secretaría de protección civil del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia que conocemos como el DIF de la representación de la secretaría de educación pública de la delegación de la secretaría del bienestar del consejo nacional de fomento educativo del instituto nacional de infraestructura física educativa del instituto guerrerense de infraestructura física educativa de la comisión de los derechos humanos del estado de guerrero enlace estatal de unicef en el estado del sindicato nacional de trabajadores de la educación el cente del sindicato único de servidores públicos del estado de guerrero el suspec de la universidad autónoma de guerrero o que conocemos como la guagro o guac o agro de los institutos tecnológicos federales de las universidades tecnológicas politécnicas e interculturales de las escuelas normales públicas del estado centros de actualización del magisterio y universidad pedagógica nacional de las universidades privadas de la universidad policial del estado de guerrero de la asociación estatal de madres y padres de familia y del consejo estatal de participación escolar a su vez estas mismas pues estarán también integradas si también este se encuentra integrado por una serie de subcomisiones que en ellas pues quienes están en esta integración de las subcomisiones la subcomisión de educación básica la subcomisión de educación media superior la subcomisión de educación superior la subcomisión de logística y movilidad la subcomisión de distribución de libros de texto gratuitos la subcomisión de fortalecimiento académico la subcomisión de normatividad y atención escolar la subcomisión de operación regional y enlaces designados perdón por la persona titular del poder ejecutivo del estado y por grupos de trabajo y apoyo a su vez estos pues se encargarán posteriormente en este apartado número 3 de la instrumentación del programa estatal para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 todos ellos ayudarán en esta pues trabajo de esta instrumentación de este programa serán partícipes de las indicaciones de lo que habrán que seguir cómo se va a establecer cómo se va a difundir todos ellos tendrán conocimiento de este de este presente documento que ahorita está presente el acuerdo pero falta un pequeño documento que aquí ustedes van a conocer cuál es les voy a hacer mención que es el que faltaría por presentar por parte de nuestras autoridades a lo mejor antes del cierre del ciclo escolar o pues a mediados de del periodo del receso escolar puede que ya se esté publicando algo que nos dice en esta fase previa de la instrumentación de este programa primero se tiene que hacer la evaluación y diagnóstico físico de planteles educativos segundo elaboración si aquí nos dice elaboración de la guía estatal para el regreso a clases ciclo escolar 2021-2022 para la elaboración del plan escolar y dispersión a todas las escuelas este es el documento que les digo que hace falta la guía estatal que nos va a dar a conocer la forma en cómo vamos a regresar bajo qué estatutos bajo qué condiciones qué medidas vamos a tomar en cuenta cómo hacer que nuestras escuelas verdaderamente sean unos espacios seguros para nuestras niñas para nuestros niños pero sobre todo para el magisterio de guerrero en la fase previa también en su numeral 3 nos dice verificación de integración de los órganos escolares como la asociación de padres de familia consejos de participación escolar y comités participativos de salud también comunicación y coordinación con representaciones sindicales el 5 estrategia de comunicación social en relación a la importancia de la educación presencial adecuar e implementar en el estado la estrategia nacional de regreso a clases nueve intervenciones de seguridad asistencia alternada y pedagógica este este tema en relación a las nueve intervenciones de seguridad fue algo que se publicó por parte de la secretaría de educación pública a nivel federal y dio a conocer estas nueve intervenciones que también aquí en el vídeo en la intervención perdón te voy a dejar lo que es ya este este enlace donde tú lo vas a poder consultar que fue a través de este boletín boletín número 139 que presentó la sep acciones de salud de higiene para garantizar un regreso seguro a las aulas para el ciclo escolar 2020 2021 pero que ahora van a ser aplicables para ciclo escolar 2021 2022 así es que vuélvelas a revisar a revisar a revisar perdón vuélvelas a analizar personalmente con tu colectivo toma tus propias consideraciones y pues a establecer este que se puedan llevar a cabo estas nueve condiciones este fue publicado este boletín el 31 de mayo de 2020 si entonces vuélvelo a revisar te voy a dejar el enlace para que lo puedas observar con calma este al finalizar el vídeo pues nos dicen el número siete firma por todos los integrantes de la comunidad escolar trabajadores de la institución y órganos escolares qué es lo que van a firmar maestras y maestros qué es lo que van a firmar ustedes el acta de consenso escolar y qué vamos a dar a conocer con esta acta si la firmamos se firma esta acta de consenso escolar mediante la cual de manera consensuada manifiesten su acuerdo para la reapertura de la institución siempre y cuando se cumpla con las condiciones para ello cómo va a ser que vas a observar que se cumplan con las condiciones para ello aquí van algunas de ellas en el número ocho nos dice emisión del distintivo regreso seguro a clases para la reapertura de escuelas por parte de la autoridad educativa correspondiente a cada institución se le va a otorgar este distintivo número nueve para la autorización de reapertura de la escuela esta debe de cumplir con los siguientes requisitos que aparecen aquí aquí se vuelve a hacer mención de lo que es el acta de consenso escolar primero de ellos el requisito que se debe de tener presente semáforo de riesgo epidemia epidemió epidemiológico en color verde segundo requisito vacunación de todos los trabajadores de la institución tercer requisito acta de consenso escolar para la apertura de escuela firmada por los trabajadores de la escuela madres y padres de familia y autoridad municipal correspondiente cuarto requisito escuelas que estén en condiciones y cumplan con el protocolo sanitario para ser considerada es consideradas perdón escuelas aptas para el regreso seguro a clases presenciales que es donde te comentaba que se va a hacer entrega de ese distintivo o gracias a esto puedas hacerte acreedor a ese distintivo si vamos con uno dos tres cuatro quinto requisito que cuente con su plan escolar así es que por eso les decía maestras maestros vayan revisando algunos de los documentos como el de la guía que ya les hice mención que les dejo el enlace aquí el de las nueve este indicaciones para la reapertura de las escuelas también revisen las nueve acciones otro de los requisitos es la validación por parte de la secretaría de educación guerrero misma que se hará de conocimiento a la universidad autónoma de guerrero y los organismos públicos descentralizados según sea el caso y como último requisito el distintivo regreso seguro a clases para la apertura de la escuela emitido por parte de la autoridad educativa correspondiente así es que pues esto compañeros maestras maestros vayan pensando en ese posible plan que se va a elaborar teniendo o tomando en cuenta lo que sería este documento que aparece aquí arriba que nos dice guía estatal para el regreso a clase ciclo escolar 2021-2022 que será parte de tu apoyo para la elaboración de ese plan escolar y pues que a su vez tú puedas hacer del conocimiento madres a padres de familia y pues a toda la comunidad cercana a tu espacio educativo ya esto es en una fase previa todo esto estará previamente antes de ya dar inicio a esta apertura de las escuelas ahora llegando a esa apertura de las escuelas vas a tener una fase operativa cómo va a darse esta fase operativa primero fortalecimiento académico capacitación docente recomendaciones académicas y atención socio emocional esto como tú lo ves aquí va enfocado directamente a maestras y maestros vamos a tener ese fortalecimiento académico a través de esa capacitación docente que se nos pueda compartir qué recomendaciones académicas poder llevar a cabo para la atención de los grupos de alumnas y de alumnos y cómo pues este también se pueda atender nuestra situación socio emocional que puede prevalecer en algunas docentes en algunos docentes directores directoras supervisores supervisoras que pues también estamos en esa situación de decir pues sí da un poco de temor da un poco de miedo pero pues vamos también pensando en esta parte de que si es necesario este reas pues ahora sí que reapertura de las escuelas este volver a tener este encuentro cercano con nuestras alumnas y nuestros alumnos para vivenciar mejor sus formas de aprendizaje qué más va a suceder en esa fase operativa número dos reforzamiento con la comunidad educativa para conocer el programa escolar e implementar la estrategia de regreso a clases y ya construyes tu plan lo vas a reforzar de acuerdo a lo como tú vayas este tomando en cuenta algunas necesidades propias de tu de tu plantel y posteriormente llevarás a cabo esa implementación de esa implementación perdón de esa estrategia de regreso a clases tres la reactivación de clases presenciales en el estado de guerrero será a partir del día martes 30 de agosto del 2021 para las escuelas que cumplan con los protocolos para el regreso seguro y conforme a los diversos calendarios escolares si tú te das cuenta y te acuerdas ya la secretaría de educación pública ya dio a conocer el calendario oficial que será de 200 días para el siguiente ciclo escolar y pues que esta es la fecha en la cual inicia el día 30 de agosto entonces también toma en cuenta que algunos días en ese calendario marca primero lo que es la preparación del consejo técnico escolar en su fase intensiva que a lo mejor por situación lógica pueda ser que ahí te estén dando a conocer esa capacitación de la cual nos hablan acá arriba en perdón les hacía yo mención aquí arriba de esa capacitación docente de esta fortalecimiento académico y capacitación docente puede que ahí se dé en esa fase intensiva antes de iniciar nuestras clases y también pues están las fechas establecidas para lo que sería esa limpieza este de los espacios escolares que abarca del 11 al 13 de agosto de este presente año si entonces toma en cuenta esto observa bien la fecha día martes 30 de agosto del 2021 podría ya estarse llevando a cabo la reactivación de clases presenciales en el estado de guerrero esperemos que evolucione eficientemente el semáforo epidemiológico continuemos en ese estatus de verde que no se vayan a dar más contagios por favor no te confíes mucha gente saldrá de vacaciones habrá visitantes aquí en el estado de guerrero de diferentes lugares por favor cuídate amigo docente amiga docente cuídate mucho y cuida sobre todo a tu familia que va a suceder ya posteriormente en que se llegue esta fase operativa si ya hablamos de la fase de previa hice mención de la fase operativa y qué será la forma en cómo se va a dar ese seguimiento y evaluación a este regreso seguro a clases si esto nos lo dicen en el inciso c se presenta la fase de seguimiento y evaluación y nos dice lo siguiente en el marco de las acciones contenidas en el programa estatal para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021 2022 se ejecutará a través de las distintas subcomisiones y estructuras educativas un protocolo continuo de seguimiento a las instituciones educativas en la instrumentación de su plan escolar por lo que de acuerdo a dicho protocolo cada 15 días nos dice aquí cada 15 días se realizará un ejercicio de evaluación esto con la finalidad ya sea de corregir o fortalecer las acciones que como centro escolar vayas emprendiendo hayas emprendido hacer esta evaluación que podemos todavía corregir que podemos fortalecer y esperar que durante este proceso de reingreso de reapertura de las escuelas pues no se vaya a presentar ningún contagio ni para personal docente ni para las familias de nuestras alumnas y nuestros alumnos y sobre todo para nuestros alumnos niñas niños adolescentes y jóvenes qué más nos dice en relación a este a esta fase de seguimiento y evaluación pues también ahí concluiría esta parte y con esta situación de que cada 15 días se estará revisando tu plan escolar cómo va evolucionando a favor tiene debilidades hay que fortalecerlo o todo va a marcha segura hay que continuar con su proyección de este plan escolar que abarca este regreso seguro a clases presenciales y esto sería todo lo referente al artículo segundo o al artículo 2 de este presente acuerdo de ahí pues pasamos a lo que es el artículo tercero y en este nos dice el gobierno del estado y los ayuntamientos deberán contribuir a través de las dependencias que correspondan a la instrumentación del programa estatal para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 artículo cuarto las disposiciones establecidas en el presente acuerdo son de observancia obligatoria para todas las personas que forman parte o están vinculadas al sector educativo en el estado quienes deberán sujetarse a los lineamientos y criterios para la apertura de escuelas y pues el presente acuerdo cuenta con sus transitorios y el primero de ellos nos dice el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado de guerrero y pues la secretaría de educación guerrero nos hizo el favor de publicar este presente acuerdo el día 30 de junio si el día 30 de junio miércoles 30 de junio lo dio a conocer a través de su portal oficial de facebook de la secretaría de educación guerrero se hizo la presentación de este documento y ahora yo te lo estoy compartiendo en este vídeo para que tú puedas tener tu propio análisis tu propia reflexión y sobre todo vayas pensando en este posible regreso a tu aula escolar segundo de este transitorio la universidad autónoma de guerrero y los organismos públicos descentralizados deberán comunicar oportunamente a su comunidad escolar las medidas a tomar para implementar el programa estatal para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 dan a conocer la dirección donde se encuentra establecido el gobierno del estado y pues aparecen también ya los tres nombres que pues dan su firma legal para el establecimiento de este presente acuerdo pues resalta la del poder ejecutivo que es el gobernador constitucional del estado de guerrero el licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores el secretario general de gobierno el licenciado Florencio Salazar Adame y pues por la parte también oficial el secretario de educación guerrero el licenciado Heriberto Huicochea Vázquez entonces aquí cabría esperar también que en ese documento que se nos habla de ese documento que va a pues está por concluirse a lo mejor ya lo ya lo tienen listo ya lo van a presentar la siguiente semana porque se hablaba de de 10 días hábiles después de que fue publicado verdad y entonces hay que esperar que se haga presente esta guía estatal para el regreso a clases del ciclo escolar 2021-2022 como antecedente que será enviado a las escuelas para que nosotros como institución pues podemos llevar a cabo esa elaboración del plan escolar y también habría que esperar si en esta guía si en esta guía estatal para el regreso a clases del ciclo escolar pues se dan también algunas situaciones que nos pudieran dar a conocer cómo vamos o cómo van a poder ayudar a las escuelas a lo mejor tanto urbanas como de lugares alejados con la situación pues del abastecimiento del agua si del agua potable porque se va a requerir mucho de agua potable en las escuelas de jabón de gel antibacterial de situaciones en las que por alguna olvido de algún padre de familia de alguna madre de familia no lleve a su niño con cubrebocas pues a lo mejor el papá o la mamá viven lejos ni modo que lo hagamos ir hasta su casa para por el este el cubrebocas cómo cómo se va a poder dar este abasto de insumos para poder atender verdad esta parte que nos va a tocar a nosotros como docentes lógico teniendo el apoyo de nuestro comité de salud que está ya ya están constituidos por parte del consejo escolar de participación social pero cómo se van a hacer llegar estos apoyos a las escuelas si va a hacer en el hecho de que los padres de familia cómo cómo vamos a poder obtener esos insumos se nos va a poder a aportar algo por parte del gobierno del estado dotar de suficiente gel de cloro de todo todo lo que nos pueda servir a las instituciones para el cuidado y mantenimiento de esos espacios seguros sobre todo y pues a ver hay que esperar amiga docente amigo docente compañera compañero este supervisor director directora supervisora jefe de sector jefes de sector de todos los niveles porque esto abarca todos los niveles este presente acuerdo y pues te agradezco te hayas quedado hasta el final de este vídeo el día de hoy te traje para ti para que tú conocieras lo que es este acuerdo para lo que sería la instrumentación si para el acuerdo para la instrumentación del programa estatal para el inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021 2022 aquí en el estado de guerrero me dio mucho gusto saludarte estar contigo compartiendo este acuerdo hoy dominguito domingo familiar 4 de julio del 2021 y pues éxito éxito y siempre en todas tus actividades y pues que tengas muy buena tarde muy buen día o muy buena noche dependiendo en el momento en que tú te encuentres viendo este vídeo cuídate mucho recuerda toma las medidas en serio no te confíes ni confíes tanto en salir a tantas actividades estás vacunado pero eso no implica que no corras riesgo a padecer esta pandemia que no ha terminado te encuentra vigente nos vemos en un próximo vídeo recuerda puedes compartir en todas tus redes sociales este presente vídeo darle like suscribirte al canal porque vamos a seguir haciendo más grande esta comunidad si ayúdame a seguir creciendo para que siga yo compartiendo más y más vídeos informativos con todo lo referente a la educación de nuestro estado de guerrero y también a nivel nacional algunos documentos que vayan saliendo también los vas a poder encontrar aquí en tu canal de youtube Didier Rebolledo innovación magisterial